¿Cómo va a ser Sencillo? Este año toca prepararlo del próximo, voy a estar haciendo canciones. El próximo año arrancamos con Sencillo, yo creo que en enero. Eso va a estar perrón. Oye, pero ¿qué onda? ¿Cómo va a ser Sencillo? ¿Qué género? Ni sé, o sea... No, Peso Pluma no es. No, suena muy clásico. No sé si sea pop o no, porque sí tiene algo de pop. Mi voz es muy pop. Pero no suena pop, tiene algo de alternativoso. Suena un poco viejo, suena como a setentas, ochentas. Pero suena muy actual, entonces es como clásico. Yo siento que es algo clásico. Muy triste la canción. La he puesto dos que tres veces y han llorado. Eso está raro, porque normalmente no escribo cosas así. Pero sí, es una canción muy sincera y es muy bonita. Y no es deprimente tampoco. ¿Con cierta dedicatoria? A veces cuando terminas una relación y no sabes qué pedo. Eso. Que quieres volver. Oye, en algún momento comentaste eso, ¿no? De que querías volver con tu novia. Ah, sí. Pero también se rumoraba por ahí de que había sido por parte de una infidelidad tuya. ¿Qué hay de cierto? No, hombre, jamás en la vida. No, nunca fui infiel. No. Fíjate, yo siempre tuve la duda de si yo era un tipo que podía ser infiel o no. Y en algún momento se presentó como la oportunidad. Pero, pues, la neta, no. Yo estaba bien enamorado. Sí fui enamorado de esa cuata, la verdad. Estoy bien enamorado. Entonces, no, nunca. No, nunca le pondría los cuernos. No es algo que yo haría. No soy una persona así. Y no podría vivir tampoco con eso. Sería un... Si no quieres estar en una relación, pues, ¿para qué? A lo mejor terminas y ya lo que sigue. ¿Y no hay manera de regresar, de arreglar las cosas, de algo? Ya, se lo intentó por todos lados. Y nada. Ya se le rogó, ya se hizo lo que se pudo. Al parecer, no, no. Ya cuando no, pues, no. No sé qué pasó. De eso habla la canción, no sé qué pasó. Pero, pues, ya no va a pasar nada más. Entonces, pues, toca quedarse con lo que se vivió, que fue algo bien bonito. Que fue una gran aventura, que estuvo bien lindo ese amor. Y, pues, ya lo que sigue, ¿no? Ni modo. ¿Qué se hace? Pues nada. No tengo nada que reclamarle. La neta, estuvo bien chido todo lo que vivimos. Ya ni pedo a lo que sigue. Ya se hambre. Ya se hambre. Las penas con pan son menos. No, hombre, hablo de ella y hasta se me va el hambre. Por eso es un flaquema chido.